En las últimas horas en un centro médico del municipio de Bosconia, Cesar, una persona falleció al parecer tras recibir golpes con objeto contundente. Se trata de Robinson Enrique Pastrán López, de 28 años, quien falleció en la unidad de cuidados intensivo UCI de la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, Cesar. De acuerdo a la información de las autoridades, en hechos ocurridos la tarde este jueves en la vía Bosconia, hacia el corregimiento Cuatro Vientos, Pastrán López estaba siendo agredido por otra persona a golpes y con una varilla. Nos encontrábamos realizando las labores de patrullaje en el sector del barrio El Paraíso del municipio de Bosconia, momento en el que nos aborda una persona de sexo masculino y nos manifiesta que hacia la salida del municipio había una persona agrediendo físicamente a otro ciudadano, indicó la policía. Al llegar, las autoridades confirmaron lo dicho y proceden a trasladar al herido al mencionado centro médico en donde falleció horas después debido a las lesiones recibidas en la cabeza. Asimismo, la Policía Nacional indicó que el agresor fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. De la víctima se conoció que residía en la invasión Piragua del municipio de Chimichagua, Cesar, de donde era oriundo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.